Un tal Jesús Las cañas rotas La voz del profeta Juan estremecía el desierto de Judá y resonaba en el corazón de la multitud que se reunía para escucharlo en las orillas del Jordán. Juan anunciaba un mundo nuevo con el que todos nosotros soñamos. Y Dios hará entonces cosas maravillosas, nunca oídas. Creará unos cielos nuevos. Mientras Juan hablaba, Jesús se apartó de nosotros y echó a caminar. Se fue alejando de la orilla abarrotada del Jordán, hacia donde ya no había tanta gente. Andrés y yo nos miramos y nos pusimos a seguirlo. Recuerdo que eran las cuatro de la tarde. ¿Y a dónde irá este ahora, Andrés? Y yo qué sé, querrá tomar el aire. Ahí abajo no hay quien respire, Juan. Oye, ¿y qué dijo Felipe que hacía este? ¿En qué dijo que trabajaba? Dijo que era una regla todo. Imagínate en ese caserío de Nazaret, poco trabajo va a tener. Allá hasta los ratones se morirían de hambre. Cuando estornudé, Jesús miró hacia atrás y vio que Andrés y yo lo seguíamos. Caramba, no los había sentido. Maldita sea, este catarro lo atrapé yo cuando me metí en el río para bautizar. Y al salir había un aire que... Maldición. ¿Y a dónde van ustedes? ¿Y a dónde vas tú? No, yo a ningún lado. Hay demasiado calor ahí. Y los mosquitos acaban con uno. Salí a dar una vuelta. Pues nosotros, lo mismo. Y Pedro tiene razón. Esa peste de río te marea. Aquí por lo menos se puede respirar. Sí. La verdad es que está haciendo un calor. Sí, es lo que yo digo. Esto es como el horno de Babilonia. Bueno. Es un calor que... Oigan. ¿Por qué no nos sentamos un rato allá? Debajo de aquellas palmeras. Buena idea, Jesús. Porque, vamos, con este calor... Nosotros dos queríamos conversar con Jesús. Pero claro, no. No sobre el calor. No sé. Aquel moreno de Nazaret nos había caído simpático... ...desde que lo vimos llegar con Natanael y Felipe. Queríamos saber más cosas de él. Así que dice Felipe que tú eres un arreglatodo. Como un albañil, ¿no? Albañil, no. Bueno, albañil, sí. Y herrero, y carpintero, y... Un pone parches, vamos. Lo que se presente. En Nazaret es difícil tener un trabajo fijo. ¿Ustedes han estado allá? Aquello es muy chiquito. Hay que tener el ojo abierto y tomar lo que venga. Pero, pero tú... ¿Con quién vives? ¿Estás casado? No, yo no. Yo vivo con mi madre. ¿Y tu padre? Bueno, él murió hace tiempo. Cuando yo tenía unos 18 años. ¿Y qué? ¿No te piensas casar? Pues mira, yo conocí a una muchacha. ¿Cómo te diré? No lo veía claro. Ya, ya me imagino. Ya en Nazaret con cuatro mujeres feas que ahora debe ser difícil encontrar algo que valga la pena. Tú lo que tienes que hacer es venir a Cafarnaúna. Ya la vida es distinta. Hay buen trabajo, hay más ambiente. Ustedes cuatro son pescadores, ¿verdad? Sí. Tenemos un negocio con Cebedeo. El padre de este que tiene un genio más malo, el condenado. Oye, tú flaco, a meterte con el padre de otro y deja al mío tranquilo, ¿eh? Bueno, Jesús, pero tú... ¿Tú qué? ¿Trabajando de chapucero y... ¿Y nada más? ¿Cómo que nada más? Nada menos. Oye, pero ¿tú sabes lo que es salir todos los días a buscar trabajo? Eso no es fácil. No, no, claro, no digo que... Bueno, ya sabes tú, ¿el movimiento allá en Nazaret no funciona? ¿Ustedes son celotes? No, no, nosotros... Bueno, sí, es decir, mira, el movimiento es la única esperanza que nos queda de quitarnos de encima a estos malditos romanos. ¿Tú no lo crees así, Jesús? Pues, no lo sé, francamente no lo sé. ¿Cómo que no lo sabes? Eso hay que saberlo. Sí, Juan, pero... Pero nada, eso hay que saberlo. Está bien. También hay que saber cuál es el animal que tiene las patas en la cabeza y tú no lo sabes. ¿Cómo? Que cuál es el animal que tiene las patas en la cabeza, Juan. No lo sé. ¿Cuál es? ¡El piojo! ¿Cómo? ¿Cómo que el piojo? ¡Ah! Sí, las patas de él en la cabeza. ¡Mierda! Eso sí que está bueno. Está muy bien. Y ya que tú no sabes, Andrés, ¿en qué se parece un piojo a un romano? ¿Eh? ¿Un piojo? ¿De qué? ¿A un romano? ¡Claro, hombre! ¡Que los romanos también nos tienen puestas las patas en la cabeza! ¡Ah! Y que son unos animales también. ¡También! Recuerdo aquel día como si fuera hoy. Cierro los ojos y aún veo delante a Jesús con aquella sonrisa ancha que tantos amigos le ganaba. Bastaron cuatro chistes, unas historias bien contadas, la confianza que tuvo en compartir con nosotros las preocupaciones que le hacían cosquillas por dentro y que le habían traído hasta Juan, el bautizador. Y ya era como... como si nos conociéramos desde siempre. No sé. El moreno era un hombre de esos con el que uno se tropieza una vez y que después ya no olvida nunca en la vida. ¡Claro! ¡Claro! ¡Ay! Cuando yo... cuando yo les cuente estos chistes a Pedro. ¡Ay! ¿Y de dónde sacas tú todos esos cuentos, Jesús? ¡Ah! Como en Nazaret las noches son muy largas, nos juntamos un grupo de amigos y uno se inventa una historia, el otro cuenta una leyenda. Para matar el tiempo, ¿comprendes? ¡Claro! Y ahora, ¿qué vas a hacer? ¿Te vuelves a Nazaret para seguir matando el tiempo? Bueno, eso es lo que no sé. Por un lado, me gusta la vida de allá y tengo que preocuparme por mi madre, que está sola. Pero por otro lado, no sé, a veces siento ganas de echar a correr, de escapar. ¿Escapar? ¿De quién? No, 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 escapar no, no sé, viajar, ir a Jerusalén, conocer el mundo, ¿entiendes? Pues haz lo que Felipe, cómprate un carretón, una corneta y te pones a vender amuletos y cachivaches por todas las ciudades. Pero eso debe ser pesado, ¿no? No sé, yo quisiera hacer otra cosa. Cuando oigo al profeta Juan, me digo, esto sí que vale la pena, este hombre está ayudando a la gente. Pero yo, ¿qué hago yo por los demás? ¿Ah, sí? ¿Y qué hago yo? ¿Y qué hace este flaco? Va, aquí todos somos una calamidad, pero mira, tú, que tienes tan buena lengua, podrías comprarte una piel de camello y te pones a bautizar a la otra orilla del río. ¿Eso? ¡Eso, métete a profeta! No hables boberías, Juan. ¿Tú me has visto a mí cara de profeta? ¿Un campesino como yo, que no he estudiado las escrituras y que le tiemblan las rodillas cuando le toca leer en la sinagoga? Bueno, bueno, no, no, ese es solo el comienzo. Uno se acostumbra a todo. A mí al principio el mar me daba miedo y ya llevo más de 15 años tirando la re en el lago, fíjate. Oye, ¿no te gustaría ser pescador como nosotros, Jesús? Sí, pero resulta que yo no sé nadar. A la primera me sacan ahogado. No, hombre, no, no. Ven a Cafarraún. Solo los gatos le tienen miedo al agua. Pues, si supieras, anoche soñé con el mar. ¿Ah, sí? Cuenta, cuenta, cuenta ese sueño. Fue un sueño raro y me tiene preocupado. Fíjense, yo estaba así como ahora frente al mar. Y entonces del agua salió el profeta Juan. Me miró, señaló unas cañas en la orilla y se alejó hacia el desierto. Y ya no lo vi más. ¿Y qué pasó entonces? Después vino un viento muy fuerte que zarandeaba las cañas de la orilla, las rompía, las partía. Y se armó un remolino con el viento y yo sentí que el viento me agarraba por los pelos, como cuando Juan agarra a los que se van a bautizar. Y me levantó y me llevó hasta las cañas que estaban rotas y partidas. ¿Y tú qué hiciste? Me agaché y me puse a enderezarlas. Eran muchas las cañas rotas, pero yo las iba levantando una a una. Era un trabajo difícil, pero me gustaba, me sentía contento. Y entonces me desperté. Vaya, hombre. ¿Por qué te preocupas por ese sueño? Es un sueño de lo más aburrido, digo yo. Mira, tus chistes son mejores. Pero yo estaba contento enderezando las cañas rotas. Me sentía feliz. Nunca me había sentido así. Bueno, claro, cada uno se divierte con lo que puede. No, lo que pasa es que cuando el profeta Juan hace un momento estaba hablando del cielo nuevo y de la tierra nueva, volví a sentir la misma alegría. Por eso me acordé del sueño. Yo creo que de tanto irle a Juan el bautizador, que si el Mesía, que si la liberación, todos nos hemos puesto a soñar con eso. Y por las melenas de este Juan, que es el liberador, va a ser un gran tipo. Ese sí que fabricará la tierra nueva. ¿Saben ustedes cómo me imagino yo la tierra nueva del Mesías? Lo primero de todo sin romanos, eso fuera. Sin ellos se acabaron los impuestos y los abusos. Fuera también Herodes y los suyos, gusanos podridos. A esos hay que aplastarlos. Fuera también los publicanos vendepatrias. Oye, oye, que en la tierra nueva tienen que caber muchos dentro y tú no haces más que echar gente fuera. Ya lo dijo el profeta, el Mesías quemará toda la basura y arrancará de cuajo las ramas viejas. ¿Y las cañas que quedan dobladas, casi rotas? ¿Y para qué sirve una caña rota? No creo yo que el Mesías se ponga a enderezarlas como tú en el sueño. Oye, Jesús, ¿cómo te imaginas tú que será esa tierra nueva? ¡Eh! ¿Dónde están? ¿Dónde se han metido? Es mi hermano Pedro. Ya está dando voces por ahí. ¡Eh! ¿Dónde está Fuertagón? ¿Dónde están? Aquí, Pedro. ¿Pero dónde se han metido todo este rato? ¿No se ha estado hablando del Mesías? Mira, Narizón, este moreno, Jesús, sabe unos chistes. ¡Ah, chistes! Aquí hay que aprovechar el tiempo. Nosotros bajamos por el río y descubrimos un rincón lleno de cangrejos. ¡Ja, ja, ja! ¡Natanael ha hecho una sopa que está... ¡Ja, ja, ja! ¡Nos tienen hambre! ¡Vamos, vamos, vengal! Oye, Pedro, ¿tú te llamas así, Pedro? Lo estuve pensando ayer. Yo nunca había oído ese nombre. ¡Que va, que va! Este se llama Simón. ¡Ja, ja, ja! ¿Y por qué le dicen Pedro? ¡Ja, ja, Jesús! Es una historia... ¿Le han hablado a Jesús del movimiento? Bueno, ya sabes tú, este se mete en todos los líos y alborotos. No hace más que gritar y tirar piedra. Por eso le pusimos lo de Pedro. Pedro, piedra. Piedra, Pedro. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Así que tú eres Simón, y por eso te llaman Pedro. Bueno, déjense ya de estar murmurando de mí. ¡Y vamos con los demás a tomar la soma de cangrejos! ¡Ja, ja, ja! ¡Hasta aquí llega el olor, ¿no lo sienten? ¡Ah! ¡A la tarde, compañeros! La noche caía sobre Betavara. La orilla del río empezaba a salpicarse de hogueras y todo el campo olía a comida recherecha. La verdad es que Andrés y yo no entendimos entonces mucho del sueño que le había impresionado tanto a Jesús. Ahora, ya viejo, recordando aquel día en que Jesús empezó a ser mi amigo y lejos de aquella tierra en la que conocía al moreno, todo está claro. Los antiguos escritos de Isaías ya lo anunciaban. Él enderezó las cañas rotas y no apagó ni una sola de las mechas que todavía daban una chispa de luz. Sucia 1999 Enseñor de Dios Lejos el carácto de новые que no siquiera que hubiera Eso es muy algo o